Hay una tienda donde yo voy a comprar cositas de Estados Unidos Que me dio mucha ternura, güey, porque me mandaron cositas Y loco, venía una caja para producción, güey Se me hizo muy tierno, güey, se me hizo muy tierno que consideraran a producción Dice, Dear Santa, quiero una caja sorpresa Es de The Grocery Shop Dice, mi nombre es Producción Y no la quiso abrir Y la verdad se me hizo raro Él es muy curioso Y siempre que me llega algo lo abre él primero Si quieres, ábrela Lentamente, es la emoción, es la emoción Ahora, ¿en qué me está etiquetando el pinche escorpión? ¿Cómo chingas ese c***, eh? Ábrela ¡Primero que nada! ¡On Kinder! ¡Grande! Este es mío ¿Qué son, gomitas? Gomitas de Wonka Y te pintan la lengua de azul A producción le gustan mucho las gomitas por alguna razón ¡Ey, Sour Patch de Navidad! ¡Oh, what the f***! ¡Es carbón! Porque estos son como niños malos, niños traviesos Y es carbón, güey, no mames, te dieron carbón porque te guardaste mal ¡Qué pendejo! ¿Qué es? ¿Son chicles o son míos? ¿Qué, what the f***? Gente, son como, son como palos de gomitas Te lo metes en un deer y te lo comes Pero mira, están delgados Y esos están gruesos Ay, no me salió el chiste Sí va a ser el chiste ¿Eso qué es? Blue raspberry, ok, son cubos Oye, aparte me gusta que casi todo es de Navidad Son cubitos como de nieve Son buenos Estos me compartes Estos me gustan a mí ¡No mames! ¡Un pinche gusanote! No mames, ¿lo puedo sacar? Es un gusanote, güey, no mames A ver, sácalo, sácalo Me da curiosidad No mames, te comas eso e inventas un nuevo tipo de diabetes, eh ¿Se estira? No mames, huelelo ¿Qué vamos a ganar aquí? Nah, el que no te gusta, ¿verdad? Lo tomo, pero me ofende muchísimo ¡No es un kinder! Ah, una lagartija Como te gusta el pinche gusano, eh Te gustan largas Vamos a jugar a los dardos Aquí empieza mi venganza ¡Goló! ¡Puta madre! Es que están bien prenditos, güey ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! No es verdad, gente, te lo prometo Ese se pegó, pegó Pegó, gente, pegó Aquí el que se lleva se aguanta Porque no vean que soy cura ¡No mames! ¿Qué es? Es que tiene más un madero Le está pasando norte que yo ¿Ahí te vienes? Ok Va a cagar, yo creo Bueno, aparte de jadrez No, porque él es vicio Esto es de qué crees que la gente googlea más ¿Qué crees que han buscado más la gente? ¿Mastercard o American Beauty? O sea, American Beauty tiene más o menos búsquedas que Mastercard American Beauty tiene menos Bien Ahora voy yo American Beauty o Samsung Samsung tiene más Obvio Ok Samsung o Triatlón ¿Triatlón tiene más? Samsung tiene más Sí Bien The Green Mile Me imagino que es una película Yo creo que menos Bien Bien, bien No sé qué es esto Me imagino que es una serie Sí, es una serie Menos Bien Jeremy Corbyn No tengo ni idea de quién es Me imagino que menos No mames ¿Quién es? Samsung o Undertaker ¿Undertaker? Ah, voy yo No, porque yo la cagué Vas tú Más alto el Undertaker que Samsung La cagas Huracán Katrina tiene 368.000 Teorías de conspiración más No Oldboy o Harry Potter Qué fácil, güey Es que te menos mames Qué chingoso es el Marshmallow Test Menos Marshmallow Test o Child Labor Higher Higher Chelebo o Chevrolet Ah, voy yo Ok ¿Qué tiene más buscadas? Chevrolet O Christian Dior Dior tiene menos Que Chevrolet Christian Dior O Inside Out Ay, Dios mío Es que, ¿para qué buscarías Google esto? Lower Ay, chingas a tu madre Ava O Vin Diesel Vin Diesel menos Te la pelaste ¿Qué buscas más? Christian Dior o tenis? Sí, muy fácil Siempre te tocan bien fáciles Jordan Jordan La ciudad Nada menos Se metió un chingazo Se metió un chingazo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero nadie es roja, ¿eh? Menos Ay, hijo de tu pinche madre No mames Sugírenle películas para actuar No te voy a explicar más fácil Vete por cosas chistosas ¿Ok? Chicos, ¿qué es que vamos a hacer? No Sugírenle películas Yo me voy a voltear Unos momentos después Una palabra Temo Piso ¿Titanic? No mames Te dije que no te fueras Por las fáciles Segunda película Los seleccionistas El elegido Cartas Mago Mugrero Tequila Las Vegas Blackjack Ah, ¿qué pasó ayer? Ok Es que aquí tengo una botella de alcohol No pregunten por qué Tengo una botella de gran malo acá Gol Gol ¿Ahora tengo San Pancho? El problema es que me pone bien fácil Bueno, así ya tengo mucho IQ ¿Qué pasa con Toys? ¿Qué pasa con Toys? El physically ¡Vale, pula! Puso off. No, no es off. Tú eres tonto, tú eres tonto. Tres palabras, tres palabras. La primera. Otra referencia para eso. Te lo voy a hacer acá. Sí, acuerdo. No, WTF, es que hay mic. Ajá. Ajá. High School Musical. Está bien fácil. Uno, high, dos, school, tres, musical. ¡Hasta te hice el baile! Vaya durmiente. No, no. No. ¡Oh, sí, güey! Toy Story. No sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. No, no. No, no. Es que me escribió al revés porque está el espejo de la cámara. A ver. Está bien. ¡Vocando Nemo! ¡Vocando Nemo! ¡Vocando Nemo!